Perú ha registrado desde el pasado mes de enero un aumento significativo del número de contagios de COVID-19, una situación que acarrea una dura tarea no solo para el gobierno, sino también para los familiares de pacientes contagiados, quienes incluso tienen que dormir al lado de sus balones para recargar oxígeno medicinal. Decenas de personas esperan afuera de la empresa CrioGas, ubicada en la provincia constitucional del Callao, aunque no reabrirá sino hasta el próximo lunes. En tanto, la impaciencia y la preocupación son parte de su espera, pues sus familiares luchan por sus vidas a contrarreloj por la falta de este insumo medicinal. Terrible, porque son tantos días que estoy y no puedo recargar ni un solo balón, no puedo. Nos están diciendo que van a llenar, pero un día llenan 50, otro día menos. Ahora para el día lunes nos dicen, ya no sabemos qué hacer. Los familiares piden al gobierno acercarse al lugar para ofrecer apoyo a todos los que llevan días esperando por el oxígeno medicinal, con la esperanza de que sus familiares superen la enfermedad. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.